Ahora vamos a ver videos de denuncias de tortura. Vamos a comenzar con este gran cubano. En la ley te tienen que dar sol una vez al día, de las 24 horas te tienen que dar una hora, eso nunca lo hicieron, nunca me dieron sol durante casi 4 o 5 meses, entonces otra cosa que hicieron fue ponerme con gente enferma mental y quitarle los medicamentos, entonces se han enterado. Se han enterado para que atacaran a uno, pero bueno, gracias a Dios no tuve perdida la vida, y así muchas cosas. Aquí tenemos testimonios de tortura de primera mano, vamos a ver otro, escuchen este audio ahora. Managuer y Garza, 6 días en la cama turca, este de Chaparra, la Tuna, este es un municipio de la Tuna, este hombre, la cama turca, es una cama litera que tienen en un local dispuesto a un médico, ahí te encadenan como Jesucristo tirado en la, así, como si tú eras acostado, pero dicha cama no tiene la luna y se cuelgan ahí por los días que le dan la gana a Dios. Se ponen una esposa en cada pie y una esposa en cada mano, este hombre anda con las manos llenas de ya que los pide con los días que estuvieron ahí maltratándolo y ya tú sabes. Entonces es bueno que el mundo conozca las barbarias que son capaces de hacer, el personal del régimen, peritice el gobierno. Oye, porque quito el preso que reclame sus derechos, así sea de una forma pacífica, a lo mejor vía de ellos mantener su monopolio cual, imagínate, a ellos no les gusta, a ellos se ven con fuerza, mejor dicho con fuerza, no con razón. Aplican esas medidas para desvirtuar el reclamo y eso es aquí, ya nada más hay que decirle, reclamar un derecho elemental, un poquito de solo, a él lo que estaba reclamando era el medicamento, el medicamento que le dan a diario, entonces ya va a ir sin medicamento y los guardias a veces andan aquí un fábrico, ya lo volvieron, lo maltrataron todo ahí, lo colgaron ahí. No, el tomó medicamento a la presión y nada, pues eso ahí, ya casi igual que a mí, pero aquí el medicamento se casó y a veces uno está jodido, entonces le dice al guardia que lleva al posto médico. No, si no hay ni en la calle, me imagino, hay una presión. No, no, aquí no hay medicamento de ningún tipo, yo llevo más de tres medicamentos distintos y es por gusto, aquí no llega nada de eso y el poquito que hay ahí se lo roban a ellos. Mi duradina ahí se lo roban, el poquito que hay ahí se lo roban a ellos. Se lo llevan a ellos mismos. ¿Escucharon? Ahora vamos a ver otro testimonio en video. En el medio de esa unidad policial, ahí llega el capitán Torres. Está el jefe de la policía, el mayor Alain, está el jefe de sector Iván, está un suboficial llamado Alayo y me dan una primera galleta. Me la da el capitán de la policía política Torres, ahí viene el mayor Alain, jefe de la policía y me da una patada y de ahí comienzan todos los policías de esa unidad militar a darme golpe. Me amarran con una soga, me sientan en el medio de esa silla, de ahí deciden quitarme la soga, me quitan la ropa y me abren las piernas, parten un palo y me lo atraviesan dentro de las piernas. De ahí permanezco en esa posición, como 20 segundos, me vuelven a quitar el palo, me vuelven a amarrar, viene un suboficial Iván con un tabaco y empieza a echarme humo en el cuerpo. Yo, jocosamente, le digo, coño, parece que tú me estás despojando de lo malo que tú me estás haciendo y eso fue lo que le puso la tapa al pomo porque de ahí me quemaron por la oreja. Me vuelven a amarrar y me sientan en una silla, me dicen que tengo que mirar hacia arriba el sol, le digo que no voy a mirar y cada vez que no miraba, alaban la silla y caía hacia atrás. De ahí me volvían a levantar, me volvieron a poner un palo en la rodilla abierta y me pegaron a la pared. De ahí buscaron un teléfono celular y me decían que tenía que decir yo voto sí por la revolución y cada vez que yo decía yo voto no, me separaban más las piernas y me abrían más con ese palo. De ahí se pegaron arriba de mí y empezaron a ofenderme que yo era maricón, que yo le estaba haciendo el juego a José Daniel Ferrer García, que ellos se estaban llevando todo el dinero y que yo simplemente era una marioneta. Eso me ofendió tanto que comencé a gritar varios abajo ahí y es donde me despojan de toda mi ropa y me dejan en calzoncillo y me tiran en el piso. De ahí sale el mayor Alain y dice búsquenme un pomo de pintura porque ahí te lo vamos a envenenar. Y me amarran las manos y me amarran los pies y pasan varios policías y se sientan arriba de mis glúteos. Y dice Alain, mejor lo voy a hacer yo y me ponen a boca arriba y yo tengo las manos atadas y Alain me da una galleta y yo le tiro una escupilla. Y me dice tú no sabes lo que tú has hecho otro maricón y de ahí me abre la boca y coge el pomo de pintura. Al final no me echan la pintura en la boca lo que me pinta en la frente un sí y en el pecho un sí. Y de ahí me viran y me quitan el calzoncillo y dice Alain, ahora le vamos a echar pintura en su nalga. Después que me percato que pusieron viva Cuba. Entonces dice déjalo en el sol para que se le seque la pintura. De ahí cuando se me seca la pintura me vuelven a decir que tengo que decir yo voto sí, le digo que yo voto no. Me paran en el sol, me vuelven a atravesar un palo y de ahí llega el oficial de la Sur del Estado, el capitán Torres. Y dice ponganle la ropa, dice el guayano que se desamarre y se ponga él mismo la ropa. Me dice el capitán Torres que voy directo a la prisión de Boniato y que ahí sí me iban a violar de verdad. Me montan con pantalón, sin camisa y de ahí sigo rumbo a Santiago de Cuba. Llego a la tercera estación de la motorizada. Ahí me tiran en el medio del patio y vienen saliendo unos boninegros. Me arrodillan en el piso. Un boninegro se pone delante de mí y otro se pone detrás de mí y ese empieza a inclinarme hacia su portañuela. Y empezaron a inclinarme hacia delante y hacia atrás, hacia delante y hacia atrás. Y ahí permanecieron casi como cinco minutos. De ahí uno me dio una escupilla en el oído. El otro cogió el puño y me hizo así, tan fuerte, que se me salieron las lágrimas. Y de ahí me tiraron en el piso. Y permanecí como dos horas tirado hoy en el piso, esposado, hasta alrededor de las cuatro de la tarde. Intentan quitarme la pintura de la frente y me esforzaron. Hoy les digo que no me voy a quitar ninguna pintura, que yo me iba así, sino que me dejaban preso ahí. Me montaron en un patrullero y me dejaron en la escuela de trabajadores sociales, descalzo y sin camisa. Los mismos errores que ha cometido la democracia es que hace... Otro testimonio de tortura. Les voy a poner otro testimonio. ¿Por qué te llevaron a prisión así? Me dejaron a prisión, me dejaron a prisión por activismo de derecho humano. ¿Cuándo, qué tiempo estuviste en prisión, Alberto? En prisión, estuve cinco años. Cinco años. ¿Qué viste dentro de la prisión? ¿Qué te pasó dentro de la prisión? Si fuiste a hacer daño de castigo, si te torturaron. ¿Viste tortura dentro de las prisiones? Sí, como no, yo fui a la primera prisión que fui instalado por la prisión de Ollarante, haciendo huelga de hambre, fui torturado psicológicamente, donde estaba en huelga de hambre, me echaba un jugo de agua fría, donde me daban golpes estando huelga de hambre, donde entré a las prisiones sin bastón y salí con bastón. ¿Saliste con esa muleta que está ahí? Con esa muleta que está ahí. ¿Esa es la muleta? Donde fuimos tratados por el mayor Denny, en la prisión de Ollarante. ¿En la prisión del Combinado, Leste? ¿Qué te pasó ahí? Me llegaron para el régimen del Combinado, Leste. ¿De mayor severidad? De mayor severidad, donde estuve con unos cuantos cadenas respuestas que estaban ahí, donde me dieron un golpe y me decían ellos que yo iba a morir en las manos de ellos. ¿En la prisión de Ollarante? La prisión provincial de Ollarante, más conocida como la cárcel vieja, que fue donde estuvo el resultado. ¿Qué viste allí? ¿Qué viviste tú dentro de la prisión? Bueno, ahí, en esa prisión, en el tiempo que estuve ahí encarcelado, yo vi muchas personas maltratadas por la policía, donde le daban un golpe en lo que hay en las partes del cuerpo completo. Le echaban los ojos, le partían las cejas. En el mayor coba, varios funcionarios ahí, que saben que le dan golpe a los presos, donde ahí te posan en un tubo, y te posan en otro tubo, y entonces con un tubo en el medio te dan golpe, y entonces te dejan ahí, como te echaban un cubo de agua fría, y te dejan ahí que tú refresques. Entonces cuando tú estás a partidos, estás lleno de secuelas, de todo tipo de golpes, te meten para la celda, entonces te dejan ahí un comunicado. Me dijiste que ahí había una cosa que decían el Chocolongo, ¿qué es eso? El Chocolongo es un sistema de ellos que tienen ellos, para habilitar a nosotros los opositores y a los puertos. ¿Qué hacen ahí? Bueno, ahí te maltratan con un palo, que le dicen pica pica, ay, 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 ya no me des más, y entonces ahí los esos presos le tienen miedo a ese sistema. Ahora, dentro de la prisión allí, cuando fuiste liberado, fuiste liberado el día primero de junio de 2021, me dijiste, ¿en qué condiciones te liberaron ahí? ¿Dónde te soltaron ellos? ¿Cómo te soltaron? ¿Cómo te liberaron? ¿Y qué trabajo pasaste para venir para acá, para tu casa en La Baja? Yo fui caminando, yo caminé 10 kilómetros. De la prisión. Ajá. Donde tuve que, caminando 10 kilómetros, cuando llegué a buscar el transporte, para venir para acá, para La Baja, se me dijo, que para mí no el transporte. Tuve que tirarme en el piso, y en el piso, en el sol, entonces se agruparon muchas personas, ¿tú me entiendes? Y diciendo, yo dije, libertad, y quiero que me den, y quiero que me monten en la bóboa, que no me quieren montar en la bóboa. Y ellos dijeron, tiene que esperar que salga en la bóboa si sale. Este es otro testimonio de tortura. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro. Tengo más, tengo más aquí. Tengo más. Aquí, ahora les voy a enseñar cómo reconstruyen, José Daniel Ferrer, cómo reconstruye lo que son las chaquiras. Y en esta posición, que les voy a enseñar ahora, pueden tener a las personas 24, 48 horas, así, en esa posición, que se orinan y se desfecan encima. El ocho, con las chaquiras también, cuando lo hacen con las esposas. Así, los pueden tener dos días en esa posición y las personas se hacen sus necesidades encima. Ese es el ocho. Somos Imagínense, estas son las torturas que han contado antes los otros presos. Las que leí antes en testimonios que los dejaban así. Imagínense ustedes estar así dos días. Dos días así. En esa posición. Pues eso lo hacen los carceleros comunistas en Cuba hoy. Eso es tortura. En Cuba hoy. No en la prisión de Guantánamo. No, no, no. En Boniato, en el Combinado del Este, en Villamarista, en Kilo 7, en todas estas prisiones comunistas hacen esto hoy. A José Daniel Ferrer hoy lo siguen torturando hoy en las cárceles. Hoy denunciado por su familia hoy. Es una simulación Patriot Gregory, lo dije antes de poner el video, que es una simulación de cómo se aplica el ocho en las prisiones cubanas. Otro testimonio. Mi nombre es Petro Enrique Martínez Machado, soy miembro de la Unión Patriótica de Cuba, de los gobiernos necesarios de la oposición y del Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Quiero acusar en este momento a los oficiales de Inés Pagán, oficial de la Policía Política del Gobierno de la Piranía de los Castro y al oficial Pablo fundamentalmente a Pagán porque fui víctima de tortura física y psicológica en el día de ayer cuando me permanecí más de 10 horas detenido en la unidad de poblado de San Luis. Allí se practicó contra mí todo tipo de formas de terror que me me pusieron un cable en el cuello simular para simular que me iban a buscar me dieron golpes contundentes en los dos oídos que me han provocado una sordera en un oído me fui apuntado con una pistola en la cabeza en el pecho ¿Quién le apuntó con el arma de fuego? El que me apuntó con el arma fue Daniel Pagán él fue el principal autor de todos estos actos de terror contra mi persona también fui humillado fui constantemente humillado dándome golpes en la cara tocándome dándome golpes en la cabeza todo tipo de chantaje que ellos acostumbran hacer también lo acusó por robarme un celular marca Huawei de fabricación china y dos memorias una de ocho aquí tienen otro testimonio de tortura otro video no sabíamos no teníamos ni idea de dónde estábamos llegamos a una prisión en el cotorro llamada Ivanov Ivanov disculpen esta prisión actualmente se llama Jóvenes del Cotorro una cosa así disculpen si no sé con exactitud el nombre y viene la sorpresa somos recibidos por más de una veintena de represores de la dictadura con perros con perros las llamadas estonfas bastones y demás fuimos empujados a patadas del camión y trasladados a un sitio que quien sabe lo que es un soleador sabe de lo que estoy hablando a oscuras esposados y ahí viene lo lindo las golpizas fueron tremendas tremendas cabezas partidas frases obscenas no quiero decirlas pero al punto de si miras para atrás mi todo el mundo sabe lo que quiero decir te la voy a meter por el niños de 17 años con las cabezas rotas perros policías encimándonos al punto que un perro policía mordió mordió literalmente en más de tres ocasiones a un joven que se encontraba a mi lado en esa situación estuvimos hasta casi las 6 y media de la mañana 6 y media de la mañana los golpes no cesaban horas en las que nos desnudaron a todos y desnudos sin saber nuestra suerte nos trasladan a un cuarto en ese cuarto nos daban una especie de uniforme no sé cómo explicarlo pero un uniforme que se le daban a los reos a los reclusos como quieran llamarle y nos trasladan a una especie de cerda todo esto bajo repito intensos golpes con palabras como escorias gusanos ustedes no se merecen nada qué sorpresa la mía es llegar a ese cubículo no teníamos luz eléctrica no teníamos agua ni potable ni potable ni corriente en fin pues bien en ese estado tuvimos 5 días repito 5 días en esos 5 días ni pudimos realizar una llamada ni nuestros familiares sabían de nosotros por ende estábamos secuestrados pero les digo más en esos 5 días no recibimos paseos no teníamos agua como ya les había dicho no teníamos sábana personas durmiendo en el piso al quinto día al quinto día disculpen se me olvidó decirle no recibimos alimentación ninguna durante 24 horas 24 horas a las 24 horas se nos dio algo de alimentación en unas condiciones que no vale la pena explicar porque todos conocen como trabaja la dictadura pues bien ahí tuvimos 5 días 5 días sin aseo con maltratos verbales psicológicos y físicos porque todo aquel todo aquel que osara exigir un derecho era golpeado lo repito golpeado cruelmente y estamos hablando de personas mayores incluso de 68 años hasta jóvenes de 17 años pues bien al quinto día se reúnen con nosotros y empieza todo un trabajo que ellos llaman de instrucción estos fueron los detenidos del 11 de julio yo tengo testimonios no que me lo no que me lo mandaron en un video no no testimonios de personas que estudiaron conmigo desde la primaria hasta el pre que me contaron que me contaron todo lo que les pasó el 11 de julio desde que los tiraron encima de un camión hasta cuando los llevaron para carolina los golpes que le dieron ahí en carolina de carolina cuando los sacaron para la estación de policía que está por el carnet de identidad y sin fuego la cantidad de golpes que le fueron dando por todo el camino y las que le dieron cuando llegaron ahí a la estación de policía todo eso lo tengo también vamos a ver otro video mi nombre es Laliuzco Barroso Jardino esposa de el preso Iván Rubio Favré que en estos momentos se encuentra recluido en la prisión de Guantánamo vengo a a denunciar delante de los medios ayer me me dirigí hacia el Combinado para saber la condición de él porque ese día no me llamaba y pedí entrevistarme con el mayor de la seguridad Rubén y entonces él me atendió y me dice que no que no había pasado nada y entonces cuando le pedí ver a mi esposo es que me entero de que entraron al cubículo de él revisándole todas sus cosas hablando de las cosas al revés que buscando cartas y pancartas y esa serie de cosas que ellos buscan y cuando él bajo la protesta que él hizo le pusieron el balancín parecida a Shakira eso en las manos en los pies así con la barriga en el piso y la cabeza delante un día entero hasta el otro día y eso fue el día 13 miércoles 13 que sucedió le dejaron 24 horas el esposo de esta señora en la posición que les enseñé antes con José Daniel Ferrell demostrándola pues 24 horas en esa posición el esposo de esta señora eso es tortura en Cuba vamos a ver otro vídeo a mi hijo se le estaba haciendo un tratamiento ahora porque le salió un cálculo de 7 centímetros en los riñones en el riñón ese es el riñón derecho y varios múltiples de tumorcitos en el hígado le sale ahora dos tumores más grandes con una ferrocespática eso es lo que tiene actualmente cuando me enseñó allí en la prisión cuando yo fui a verlo lo que le habían hecho el papelito ese que le habían dado estaba sin ningún tipo de medicamento porque no le dan medicamento en la prisión ahí el medicamento se lo tuve que llevar y al final se lo quitaron había hablado por Radio Martí por la tortura que le habían hecho porque él había cometido un delito pero se sobreentiende que si él cumple ese delito ya él cumplió no lo sancionaron y está cumpliendo bueno no es para que lo sigan torturando en Pinal del Río como lo torturaron en esa prisión y él habló por Radio Martí no sé cómo se lo averiguaron que después me dijo mami porque yo hablé por Radio Martí mira todos los que me hicieron las manos la tiene con marca de las torturas que le hicieron en Pinal del Río pero sale de allá y sigue ahora aquí que lo tratan de matar lo último que hacen es ahora hacerles un delito que no cometió que según él no lo hizo y no lo hizo porque con todo lo que le han hecho sinceramente se lo digo ay disculpe pero el dolor de madre no lo soporto yo sé con toda la tortura que le han hecho él está enfermo él no resiste cuando te haga una jala de golpe mijo te suspenden en la visita por no sé qué para que la persona no lo vea el familiar tan herido tan golpeado y eso los presos lo han acometado y se ven gente herida golpeada dicen que los gritos allí se sienten ay no me den más no me den más en la 1580 sabe lo que es el que tiene antecedentes penales en Cuba tiene que matarse tiene que tirarse al mal que se lo coman los bichos tiene que huir porque no es ser humano no es persona de la muerte de mi hijo y lo que le sucede a mi hijo ellos son los responsables no pueden ser los americanos no pueden ser porque ese no es el bloqueo él está aquí en una prisión de Cuba una prisión donde está en el birro porque no entiendo yo no entiendo que me lo traten así yo no lo entiendo pero tú sabes lo que sucede que cuando van a ir a una una inspección de esas cogen a los presos le dicen te voy a dar un padellón o te voy a dar un paseo o te voy a dar esto tú me entiendes tiene que decir esto y esto y esto los que le entiendan ellos pero los que están heridos los que de verdad sufren eso no lo ponen eso no lo ve nadie yo fui preso político soy expreso político y puedo contratar de que esa madre está sufriendo lo mismo que sufrió mi madre también en un momento determinado de la vida donde yo me encontraba también recluido en la prisión yo también estuve en la prisión en 1580 y sé que en esas prisiones existen esbirros pagados por la dictadura castrista comunista las personas eran sacadas para los patios y puestas con las manos encima amarradas con las manos encima en un tubo y le daban golpes le echaban agua le ponían corriente todo eso es verdad todo eso es verdad y muchos presos políticos han vivido todo eso y también le ha pasado todas esas cosas no solamente presos políticos a también presos comunes que hay ahí también le hacen todas esas torturas también esas torturas son reales no lo hizo cuando vuelva a entrar o el rafelito o la tarde se muere preguntando que dónde están las pruebas de lo que estoy hablando aquí a ver si alguno tiene la vergüenza de preguntarle a esa madre dónde están las pruebas de las torturas de su hijo a ver si alguno tiene la dignidad y el valor y la hombría de preguntarle a esa madre dónde están las pruebas de las torturas a las que su hijo ha sido sometido hay que tener poca vergüenza pero muy poca y ahora les voy a poner otro video de ahora de hace nada seguro que lo sueltan ahora que lo tienen dándole un chate quieto y lo sueltan ahora y yo confiada porque que me iba a imaginar que mis hijos fueran a parar a una a una prisión de alta severidad y aunque no podemos en el SIDA fue la parte más mala que hubo el SIDA fue vaya horrible cuando ellos llegaron a la prisión de Quibicam vaya parecía un hotel cinco estrellas imagínense cómo podía estar ese lugar ahí 55 días de interrogación a Jojito a Nadir lo torturaron al lado de su hermano a los dos pero bueno al otro que estaba fuerte que estaba bien no le dieron simplemente le decían cuando le daban golpe a Nadir al más flaco al enfermo que los espabuelos volaron por el aire cayó al piso en un momento de los piñazos le dieron por ahí así que se quedó sin ahí y le gritaban al hermano no mires cojones hablando cocinamente así no mires qué tortura es de ahí lo pusieron 15 días a ese que no le dieron a Jojito 15 días un calabozo 14 días sin agua sin luz a donde hay mosquitos ahí hay santanilla porque eso es un monte 14 días como si fuera un asesino como si fuera Bin Laden un muchacho que no hizo nada que es inocente porque yo los eduqué nosotros los educamos para que fueran muchachos de bien por algo son cibernéticos y el otro licenciado en inglés y en francés son dos muchachos de bien que jamás y nunca le han hecho daño a nadie que al contrario han dado le han dado a esta sociedad mucho porque han educado a mucha gente han ayudado a mucha gente a desarrollarse en este país por eso el mundo por eso San José por eso el mundo los admira porque son muchachos de bien que siempre han sido entes respetados y lo que han hecho ha sido criminal las que han hecho a nosotros porque es una tortura a ellos y a nosotros porque a los 103 días fue que vinimos a verlo y ya le digo 62 días sin saber de ello sin saber mis disculpas por coger un día como hoy el día de San Valentín para tratar un tema así de forma tan gráfica como lo he hecho pero no la gente oportunista la gente miserable la gente cobarde la gente baja rastrera me da náuseas yo entiendo que por desconocimiento hayan personas que no conozcan esto que no sepan esto yo entiendo que ustedes no tienen por qué leer los informes de de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni tienen por qué escudriñar en tantos videos y guardarlos y tener un archivo de videos de testimonios de torturas porque no es normal no tienen por qué saberlo pero negar esto decir que esto no ocurre en Cuba te convierte en una persona tan miserable tan despreciable tan mezquina tan despreciable yo de verdad yo no puedo entender cómo hay personas que 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 tienen el alma tan negra por qué interés por dinero por dinero porque te dejen ir a Cuba por algún regalito que te haga la embajada cubana en no sé qué sitio vas a encubrir todo esto la vida de miles de personas torturadas hasta la muerte en Cuba en la Cuba revolucionaria y vienes aquí a decir enséñame las pruebas de verdad caes todavía más bajo pidiendo pruebas de 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 los torturados aún sabiendo que los torturadores no se hacen selfie con los torturados aún sabiendo que los hinchan a golpes como dijo esa madre y los dejan ahí sin visita hasta que se les pase de verdad tienen el descaro de pedir una prueba gráfica que aún así las hay también aún así también las hay